Bebecita, 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 lo de nosotros es un secreto que nadie se entere Baby yo siempre me vengo contigo cuando tu te vienes El mundo somos amigos y lo hacemos contigo y yo solo en mi cama y yo es el testigo Lo de nosotros es un secreto pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros pero siempre nos comemos Y tu me hiciste en enloquecer, yeah, y contigo me siento bien, yeah Nadie nunca lo va a saber que tu eres mi mujer Nadie juntos nos quiere ver pero nos vamos a esconder Y contigo me siento bien, yeah, y nadie nunca lo va a saber que yo soy tu mujer Y contigo no me quieren ver pero nos vamos a esconder Imposible es el celibato, yo te maltrato y de tu cuerpo soy un tecato Eres, eres mía, yo no comparto y siempre te rompo a mi cuerpo Imposible es el celibato, sin ti me mato y tú eres mío, yo no comparto Hasta la muerte, hasta la muerte hicimos un pacto Siempre lo hacemos rico en mi cuarto, yeah, y nadie nunca lo va a saber que yo soy tu mujer Y contigo no me quieren ver pero nos vamos a esconder Imposible es el celibato, yo te maltrato y de tu cuerpo soy un tecato Eres, eres mía, yo no comparto y siempre te rompo a mi cuerpo Imposible es el celibato, sin ti me mato y tú eres mío, yo no comparto Hasta la muerte hicimos un pacto, siempre lo hacemos rico en mi cuarto, yeah Veniendo fuego, la pista de nuevo, DJ Alex, DJ Alex Now DJ ¡Gracias!